Pero bueno Hoy no han venido mucha gente En el libro de la vida No mire, no mire Usted se acaba de panquear Usted está en el cielo Ay Dios mio Sí, así que déjeme ver como se llama ¿Cómo se llama? ¿El nombre? Vinicio Vinicio Bueno déjeme ver, déjeme ver Vinicio, Vinicio Usted no era muy santico allá abajo Tres meses en el purgatorio Y después hablamos Por allá, por allá, no no, por ahí no Esa es la gloria, al otro lado Para allá Pero, pero y donde que yo estoy Dios mio, pero y que es esto No Pero como que donde Echeme para acá, como que Como que donde que usted está Usted lo ve En el cielo No, yo soy capitán de la policía Capitán Me acaban de ascender, mire Usted se acaba de panquear Usted está en el cielo No, no, yo tuve ese problema con esos tigres Aquí en el capotillo Entrando al capotillo Que yo tengo una mujer Y tengo que volver para allá Porque yo no quería que tengo ella Yo soy San Pedro, así que ¿San quién? San Pedro ¿De Macorí? No, no, San Pedro De aquí del cielo Oh, no, 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 no Así que déjame ver como se llama Como se llama Mi nombre, a mi me dicen Yuspargio y el tal de Jesús Luciano Cariñosamente el goy Capitán ahora Alterazajento Era, era, mire usted Vaya por ahí Para el purgatorio Ocho meses en el purgatorio Y después hablamos No, pero era mi querida No, no, yo la quería Ay mi madre Ellos se mueren Y llegan aquí Y entonces no saben que están muertos ¿Eh? Pues entonces hay que matarlo dos veces Oye Y ¿Y dónde es que yo estoy? ¿Cómo? ¿Y dónde es que yo estoy? Dime usted ¿Cómo que a dónde que tú estás? Yo creo sí Pero tú no ves El cielo, la nube ¿Pero tú no estás viendo? ¿El cielo? Ah, pero venga acá Ay mi madre ¿Y qué pasó? Pero venga acá Ustedes se mueren Y después llegan aquí arriba Y no saben No me diga ¿Este es el cielo? Oh Venga acá, venga acá Eche para acá Venga, eche para acá ¿Qué le puedo ayudar? Espera, venga acá ¿Cómo usted se llama? Yo me llamo Leonardo DiCaprio ¿Cómo? ¿Leonardo? Espera, esperese ¿Cómo que usted se llama? Leonardo DiCaprio Un momentito Espérate Déjame llamar Déjame llamar allá abajo ¿A dónde te va a llamar? Voy a llamar allá abajo Espérate ¿Para qué? Tengo que llamar al Papa Tengo que llamar al Papa Para hacerle una pregunta Está bien Llame, llame usted Llame Te va a llamar ¿Con el Papa? No, no, no No Papa No, con el Papa No, con el Papa Pero Papa Mire Yo lo estoy llamando Porque yo quiero hacerle una pregunta Yo quiero que usted me explique Que tengo una duda El Titanic ¿Se hundió O fue que se quemó? No, con el Papa 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 No, con el Papa